Tranquilas, nenas Una a la vez Free Fire Free Fire, jugando Free Fire Ay, ay, no, no, no La cama conquistadora de nenas Si Dios no te hizo rubia ¿Por qué lo desafías? Parece Choclor Recién florecido ¿Qué dijiste, estúpido? Podrás tener unas covers Pero jamás vas a tener unas Conviértase al señor Ya quisiera, ya quisieras Ofrezco mil dólares Al contato Hola, ¿tienes voto? Hola, sí, sí Sí, tengo voto ¿En serio? Emoyen corazón ¿Qué moto tienes, guapo? ¿Un Moto G8 Plus? Allá Después hablábamos Tengo clases ¿Ves, chico? La enamoré Fatal, eh Y en otras noticias Bien noticiosas Provisar a gente Bien noticiosa Hola, soy Dora ¿Puedes hacerme un sándwich? Eso significa ¿Puedes hacerme un sándwich en sp... Policías llegan a una fiesta Por ruido molestos Y se quedan jugando Smash Bros Por un demonio Lo que faltaba Qué juegazo Tadashi Tadashi, no Tadashi Ay, ay, ay Si lo entendí, no mames Miles de plantas Mueren cada año A causa de los vegetarianos Salve una planta Comete unos tacos Ahí está Es horrible Me da asco solo verlo Mientras tanto ¿Tú? ¿Ya te dio COVID? ¿Te han puesto los cachos? Lo que yo sepa Selecciona todos los cuadros con bicicletas A ver, a ver, a ver ¿Soy yo? No veo nada Es un misterio Muy misterioso Estás que ardes Yo no soy Tadashi No, qué basura Ay, ay, qué linda Uy, uy, qué hermosa Qué hermosa, gente Qué hermosa Apuesto que tienes una linda sonrisa ¿Por qué no la muestras al mundo? Pero qué demonio Pero qué, no Saca luz Saca tu crujite Ay, castigo de Dios ¿Y tú qué eres? ¿Team frío? ¿O team calor? ¿Tilín? ¿Team norteño? ¿Qué? Oye, güey ¿Qué pedo? Me gusta tu prima, güey No mames, a mí también Yo voy a lavar los platos Para que mi mamá no se enoje Bien hecho, cerdo Yo... Ay, ay, ay ¿Qué voy a hacer? Huye, simpa Huye Huye lejos Y nunca regreses Etiqueta a un amigo Para que vea esta carrera de sus maridos La inteligencia ha sido símbolo Mati etiquetó a Gabriel Gabriel Por eso tu novio te engañó con... Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso ¡Acadón! En otras increíblemente increíbles noticias Esta es la ventaja de tener una vaca Y ser un jugador de Free Fire Uno Tiene la habilidad de darnos leche Mmm, yeah ¡Ah! ¡Qué rico! Leche fresca Y dos Nos hace sombra El estilo de la batalla ¿Qué haces debajo de un toro? ¡Ay, cabrón! Un hombre afirma Que después de vacunarse contra el toro Se le achicó el de... Lo sabía ¿De niños entiendes por qué no creemos en la vacunación? A mí no me da vergüenza decir que no tengo dinero Me da coraje ¡Me da coraje! Ay... Me ahogo con mi rabia No es el mar No es el hielo Es tu perro que te cuida desde el cielo F en el chat La vida nos hizo amigos Pero amar a Jesucristo nos hizo hermanos ¡Ay, ay, ay, chicos! Bendecidos, me bendecidos Mientras tanto, en el perfil de Joel Muñoz Le gusta el fútbol, corazón Siempre daré lo mejor de mí En cualquier posición que me pongan ¿Qué? ¡Qué mala palabra elegiste! La llorona ¿Dónde están mis hijos? Yo no sé Pero si quieres hacemos uno nuevo ¡No hagas eso! En otras increíblemente noticias bien noticiadas Para noticiar a gente bien noticiosa ¡Es nerd o nada! ¡Nerdf! Le pide que lo grabe manejando Y termina robándole la moto ¡Eso ya no sé ser tonto! ¡Eso es ser pendejo! ¿Qué prefieres? ¿Una noche con estrés expósito? ¿O cantarle feliz cumpleaños a Messi? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rápido, man! ¡Una noche con Messi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Goloso, goloso! ¡Goloso, goloso! ¡Defende de cómo se mueva Messi! ¡Aguanta, aguanta! ¡Goloso, goloso! Hola, guapo ¿Y esa nalgota tan sabrosa que tienes? ¿Qué? ¿Qué hacemos con ella? ¿La trabajamos un poquito? ¿O qué? Poder azul Poder rojo Poder verde Poder bla En otras rrrrrrrrrrrandom noticias noticiasas ¡Ay, cabrón! Rapero inicia trámite para comprar oficialmente un planeta guac... ¡Eso es llevarlo al extremo, soldado! Oye, qué güey, mi novia es ley... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo te enteraste, güey? Se estaba besando con la... ¡¿Cómo?! ¡Ja, ja, ja, ja! En otras noticias noticiosas para iniciar a gente bien noticias... ¡Ja, ja, 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 ja! En 3, 2, 1... ¡ZU! Me ponen un doble tempo y empiezo mi parrafada Para demostrarle esto yo una rima de la nada El estilo como el viento se conecta de una forma muy perfecta La verdad que sigo... Lo encarcelaron 21 años por... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero la víctima siempre estuvo viva Recién lo libera ¿Qué? ¡Me estaba muerto! ¡Me estaba muerto! ¡Me estaba muerto! Mientras tanto, en una foto de Pablito O te da COVID O te doy... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, me tengo! Solo le pido a Dios Que si me toca reencarnar Siga siendo guapo, por favor ¡Ja, ja, ja, ja! Chocé la moto Pero gracias a Cristo Rey No me pasó nada